Hola, mi nombre es Belén Meneses, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Como seguramente ya notaron, el video de hoy es un análisis de la telenovela Betty la Fea. En este canal les he dicho muchas, muchas, muchas veces que todo puede analizarse sociológicamente. Aunque muchas personas no lo crean, esta producción tiene mucho que aportar. Y citando a la doctora Mar Chicarro Merayo, Si bien es cierto que la ficción televisiva es una de las apuestas con mejores resultados de público, cabe preguntarse por qué esta respuesta de las audiencias no ha despertado un interés proporcional en los miembros de la academia. Esas telenovelas que pasan por televisión, una de esas cosas guacalé que ven las señoras y que nosotros los intelectuales repudiamos tanto. Yo soy Betty la Fea, es una telenovela colombiana transmitida desde 1999 hasta el 2001. Está escrita por Fernando Gaitán y está protagonizado por Ana María Orozco y por Jorge Enrique Abello. Se transmitió en muchos países de Latinoamérica y también hay más de 10 adaptaciones alrededor del mundo. Recientemente estuvo durante varios meses en el top 10 de Netflix. La icónica canción del principio originalmente es una milonga compuesta en 1943 con música del compositor de orquesta uruguayo Francisco Canaro y con letra del poeta argentino Ivo Pelay. Si quieren saber más sobre la banda sonora les voy a dejar por acá un video porque la verdad es una genialidad. Pues casi todo está compuesta a partir de esta misma base. Con la pieza se dice de mí. La versión que se hizo especialmente para la novela incluso fue nominada para los Latins Grammys como mejor canción escrita para un medio audiovisual. Y recientemente también tendencia en TikTok. La verdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Ahora sí, para la construcción de este análisis quisiera centrarme en tres puntos. Número 1. Representación femenina en las ficciones. Toda representación artística como en la literatura o al cine es producto de una época, un contexto. Las telenovelas así como cualquier medio audiovisual producen y reproducen discursos acordes de este contexto. La forma en la que se describe a las mujeres y los elementos como la apariencia física y los campos de acción de estos personajes en la ficción generan modos de ser en lo femenino y favorecen la construcción de una imagen de mujer que corresponde a dichos discursos. Entonces la pregunta es ¿cómo se representa a las mujeres? Una de las características fundamentales en la representación femenina ha sido la belleza. Si bien es cierto que ha existido un cambio importante de cómo somos representadas las mujeres en las pantallas, es decir, que hemos ganado visibilidad, campos de acción, personajes femeninos fuertes, independientes, que se apoyan de otras mujeres que logran objetivos, existe un estereotipo que no se ha logrado romper y es el de la belleza. Pero si la belleza es subjetiva... Vamos a considerar la belleza como este consenso generalizado de rasgos estereotipados. Si quieren saber más sobre estos rasgos pueden ir a ver este video que les recomiendo mucho. Incluso personajes que se han vuelto tan importantes en los últimos años como el de Beth Harmon en Gambito de Dama, que en el texto original de Walter Stone la considera como una chica común y corriente, que incluso se le tacha de fea, resulta ser representada por la actriz y modelo Anja Taylor-John, que es considerada por algunos como la mujer más hermosa del mundo. Pero... Mujer blanca, delgada, ojos grandes, labios gruesos... E incluso las producciones de cine y televisión en las que tienen protagonistas alejadas de estos rasgos estereotipados, su trama se centra justamente en eso, en el hecho de que son feas. Y este es el caso de nuestra querida Betty. El pero es sumamente inteligente, es bondadosa, es preparada, responsable, pero no consigue trabajo porque es fea. ¿Pero esto es real? Si bien es cierto que la apariencia de las personas es un sesgo cuando emitimos juicios de valor, ¿realmente ser feo es tan difícil? La verdad es que encontré información que muestra en algunos estudios que realmente el ser considerado feo sí te imposibilita muchas cosas en la vida, como el por ejemplo conseguir empleo. Lo cual claramente para el espectador es injusto, lo cual puede funcionar un poco como denuncia y no tanto como cliché, porque realmente toda la trama está recayendo en la apariencia física del personaje central. Y sin embargo hay muchas cosas más de lo superficial que puede parecer, porque la protagonista al aceptar su condición también comienza un proceso de reivindicación. Si bien es cierto que existe debate sobre la palabra reivindicar o reivindicar, para este contexto la vamos a utilizar refiriéndonos al recuperar lo que se pertenece. También se asocia con defender, exculpar e incluso resignificar. Un ejemplo de esta reapropiación con respecto a las palabras es un caso que ha tomado relevancia los últimos años sobre la sexualidad de las mujeres. Y como ejemplo podemos tomar la llamada marcha de las putas, en la cual las mujeres se adueñan de un término utilizado despectivamente, que tiene claramente el afán de ofender y se transforma para orientar identidades. En la novela podemos encontrar esta misma apropiación de un término despectivo, que se las asigna al grupo de secretarias que trabajan en Ecomoda y que es transformado para generar identidad, aceptación y lazos de sororidad, entendida como el amor y el apoyo entre mujeres. Las chicas toman el apodo del cuartel de las feas que se les dice despectivamente para generar una red de apoyo y de identidad, y deciden adoptarlo para referirse así a ellas mismas, al igual que con el cambio de la letra original en la intro. Lo que también me lleva a pensar, ¿estas mujeres son realmente feas? ¿O es justamente por los rasgos estereotipados? Cuando empecé a ver esta novela lo hice con mi hermano y le dije, ¿pero si Betty no es fea? Él me respondió, ¿las demás tampoco? Más allá de las caracterizaciones ridículas de los personajes como en el caso de Nicolás, tal vez sobra decir que quienes interpretan estos personajes salen de las características estereotipadas de la belleza. Nuevamente existe un pero. Sandra no es fea pero es demasiado alta. Ahora María no es fea pero es demasiado voluptuosa. Inés no es fea pero es demasiado mayor. Los estereotipos para la belleza femenina son puntuales. Y tanto en el mundo de la ficción como en el mundo real es importante darnos un valor más allá de nuestra apariencia física. Y con respecto a estos cambios, una de las innovaciones más interesantes de esta producción son las convicciones de la protagonista. La construcción de nuestra protagonista no es la de una mujer que está buscando un hombre para que la mantenga. Es una mujer independiente que busca ejercer una carrera que le apasiona y salir adelante junto con su familia. Es un personaje femenino con convicciones propias, con amistades leales y sinceras, con redes de apoyo, con problemas propios, con retos y aspiraciones. Que desencaja con la construcción de personajes de mujeres sumisas, faltas de acción, cuyo único objetivo es enamorarse y aunque muchos de esos clichés terminan siendo parte importante de la trama, no absorben las capacidades y convicciones del personaje. Ya hablamos de las feas pero que hay de las bonitas. Cuando empecé a ver la novela, me pareció interesante esta dicotomía entre belleza, maldad, fealdad, bondad. Ahora con los personajes femeninos. Pero ya avanzando la trama y conociendo a las y los protagonistas, esta brecha se va difuminando. Hasta el punto de dejar de existir. Con personajes y diálogos que incluso rayan en los debates que ahora se están tomando mucho en cuenta en los feminismos. Usted no lo entendería porque jamás ha vivido lo que yo he vivido. A una mujer como usted nunca le pasaría lo mismo. En un principio me pareció muy interesante la construcción del personaje de Marcela Valencia, quien se plantea en un principio como una villana. Pero es una villana cuya convicción principal es que su prometido no le sea infiel. ¿Cuánta maldad hay en ti de veras? Una de las riquezas de esta producción es que no existe una línea clara entre la bondad y la maldad para sus personajes protagónicos. Por lo que no están construidos de una manera nada simplista, sino bastante humana. Lo que ocurre también con personajes como Patricia Fernández que pasan constantemente de ser victimaria a ser víctima. Punto número 2. Peliteñidas del mundo. Uníos. Vete allá y cena delicioso en la mansión de tu ex suegra y déjanos a nosotros los proletarios unidos con nuestros problemas. Uno de los elementos más interesantes de esta producción también tiene que ver con la conciencia de clase. El personaje de Patricia Fernández va adquiriendo conciencia de clases a lo largo y ancho de la novela. El personaje que desempeña Lorna Cepeda es el de la nueva pobre. Conforme más va bajando su nivel económico, más conciencia de clase va adquiriendo. Y cuando yo salí a la calle, me encontré con todos mis compañeros de clase. ¿Será de curso, querida? ¿De la San Marino? No, Mase. Mis compañeros de clase. Los obreros, los repartidores de periódico, los barrenderos y yo, la secretaria de comoda. Este proceso hace que los espectadores involuntariamente nos hagamos cuestionamientos profundos, como el por qué es tan difícil para ella renunciar a sus privilegios. Pero más allá de todos estos guiños, sería interesante retomar algunos otros términos de la teoría marxista. Si bien es cierto que Marx no vivió y, por tanto, no analizó nuestro contexto, podemos rescatar algunos elementos para hacer interpretaciones en la novela. Por ejemplo, el situar a los Mendoza y a los Valencia como los dueños de los medios de producción, capitalistas o burgueses, y a las personas que trabajan produciendo las prendas que se venden en Ecomoda como proletariado, que se caracterizan por solamente poseer su fuerza de trabajo. Y situando también ahí personajes como Betty, Nicolás, el papá de Betty, el cuartel de las feas, que, aunque hagan un trabajo administrativo, no se sitúan al mismo nivel que los dueños. Y eso me recuerda el concepto de plusvalía. Le hará trabajar, por tanto, supongamos, 12 horas diarias. Es decir, que sobre y por encima de las 6 horas necesarias para reponer su salario o el valor de su fuerza de trabajo, tendrá que trabajar otras 6 horas, que llamaré horas de plus trabajo. Y ese plus trabajo se traducirá en plusvalía. El delincuente, véanlo, él es el delincuente. Además de escenas que hacen cuestionamientos importantes, como si el capital produce o es realmente el trabajo el que produce. Exponiendo las desigualdades y generando crítica. Por otro lado, si bien he encontrado algunas perspectivas que sitúan a Betty como una traidora de clase, vemos gente muy rara en internet. En los últimos capítulos vemos cómo Betty busca democratizar la industria de la moda, confeccionando para diferentes tipos de mujeres y diferentes tipos de cuerpos y además generando mejores condiciones para las mujeres que trabajan en Ecomoda por medio de prestaciones y servicios pagados por la empresa. Número 3. El lado oscuro de Betty. Durante mi investigación también me he encontrado con varios títulos amarillistas que tachan a esta producción como completamente misógina. Si bien no estoy de acuerdo del todo por los puntos ya relatados anteriormente, hay muchas cosas que son importantes para considerar en un análisis. No encontré ninguna palabra o elemento teórico que me sirva exactamente para lo que quiero decir y que me voy a dar la libertad de utilizar mi propio término. Si conocen bibliografía o algún término para expresar lo que estoy tratando de decir, por favor me ayudarían muchísimo si lo dejan en los comentarios. Para este caso les quisiera exponer lo que yo llamo el efecto H. Y el caso del protagonista de la novela, don Armando Mendoza, es el ejemplo perfecto. ¿Recuerdan esa película por ahí del 2010 llamada Tres metros sobre el cielo? Mario Casas protagoniza con H. Representa al típico hombre narcisista, vanidoso, impulsivo, violento, pero que a la vez resulta cariñoso, tierno, detallista y por supuesto. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Para mí esto es el efecto H. La construcción de un personaje que en la vida real sería el potencial feminicida al que hay que temer de verdad, representado en la ficción como el galán ideal, adorable, inalcanzable y completamente deseable. ¿Qué tan importante es que los productos culturales que se consumen masivamente representen de esta manera al hombre ideal? Armando es un mujeriego, es violento, egoísta, pero es el galán de la novela y no hay más. Ay, Jorge Enrique Abello. Escenas perturbadoras, como por ejemplo cuando Armando sigue a Betty a su casa. En otras la fuerza físicamente para llevársela pareciendo completamente ebrio. Destroza golpes una oficina. O aquella en la que agrede físicamente al personaje de Patricia Fernández. Va a seguir contestando las llamadas y pasándomelas a presidencia y además acatando mis órdenes, ¿me entendió? Estas escenas me parecen brutales. La violencia sexual y el acoso que sufre el personaje de Patricia, que aunque es uno de los personajes más entrañables de la novela, está construido como una villana, teniendo acciones ridículas que minimizan el efecto de las agresiones hacia ella, al grado incluso de ser víctima de violación y que casi parezca desapercibido. Sin profundizar incluso en otros temas, como por ejemplo la normalización del acoso por parte de Nicolás, que se plantea en un tono de chiste. La importancia que les dan las chicas del cuartel al esposo para completarse como mujeres. La relación tormentosa de los padres de Betty. Personajes terriblemente construidos como el de Mario Calderón, con diálogos completamente lamentables hacia las mujeres. En conclusión, existen elementos importantes, interesantes e innovadores en esta producción, como son la representación femenina, una representación, si no acertada, bastante interesante sobre la comunidad LGBT. Temas como el body positive, la sororidad, la paternidad responsable y el autocuidado. Pero también existen en ella elementos cuestionables. Lo importante es verla siempre como producto de su época, sin justificarla y darle siempre un carácter crítico. Ser reflexivos con ella, tal como lo somos con cualquier otro producto audiovisual, utilizando nuestros anteojos sociológicos. Hasta aquí este análisis de Betty Lafea. Escríbanme en los comentarios qué otras producciones, telenovelas, películas, series les gustaría que analizáramos en este canal. Si te gustó este video, nos ayudarías muchísimo dándonos un like, compartiéndolo a alguien que le pueda interesar. También me ayudas mucho suscribiéndote al canal. Puedes seguir este proyecto en redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y TikTok como anteojos sociológicos. Me puedes seguir en mi cuenta personal como aquíbelmeneses. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Adiós.